Doña Merced Doña Merced Deme un café con piquete Yo ya bien sé Que todavía no ando cohete Doña Merced Sírvale otra cucharada Porque se está resintiendo El frío de la madrugada El frío que de noche siento Es de verme abandonado Ni con alcohol me caliento Soy mucho muy desgraciado Doña Merced Me está fallando la lana Sírvame otro farolazo Ahí le pagaré mañana Doña Merced Deme un café con piquete Yo ya bien sé Yo ya bien sé Que todavía no ando cohete Doña Merced Sírvale otra cucharada Porque se está resintiendo El frío de la madrugada El frío que de noche siento Es de verme abandonado Ni con alcohol Ni con alcohol me caliento Ni con alcohol me caliento Soy mucho muy desgraciado Doña Merced Me está fallando la lana Sírvame otro farolazo Ahí le pagaré mañana El frío de la madrugada